Con el presidente de la Liga Deportiva de la Jolense, don Fernando Campo, bueno, en una época muy bonita para la Liga, una época de centenario, ¿cómo ha estado esta organización y cómo han resultado los primeros eventos? Bueno, la verdad que muy contentos. Liga Deportiva de la Jolense es una asociación que desde hace 100 años ha venido construyéndose con el aporte de sus aficionados. En este caso, para la celebración de los centenarios, no fue la excepción. La Junta Directiva, desde hace ya muchos meses, entonces conformó una comisión de asociados que semana a semana se ha venido reuniendo, recibiendo aportes, recibiendo sugerencias y sobre esa base se han organizado las distintas actividades del centenario. Hemos insistido que 100 años se cumplen solo una vez y que nuestro centenario va del 18 de junio de 1919 hasta el año 2020. Por eso es que hay una gran cantidad de actividades que han sido organizadas para distintos sectores del liguismo. Hay actividades deportivas, hay actividades culturales, hay actividades también de responsabilidad social y muy fuertemente también un conjunto de actividades que nosotros llamamos históricas, que es para recordar todo ese legado, toda esa historia de Liga Deportiva de la Jolense, la cual va a culminar con un museo que esperamos tener antes de que finalice el año aquí en el estadio para poder recordar toda esa historia que ha pasado por esos colores rojo y negro. Correcto. Y bueno, el liguismo nos apuntó, se despertó el liguismo de una manera muy bonita. Sin duda alguna. Bueno, todas las actividades que se han realizado hemos tenido una gran participación de liguistas. Creo que todos somos conscientes de que este va a ser el centenario que nos va a tocar vivir y es un centenario para celebrar no solo esos 100 años de historia, sino también para celebrar a todas esas personas que todos tenemos en nuestras familias que nos trajeron por primera vez al estadio, a esos padres, madres, abuelos, abuelas que nos inculcaron ese amor por esos colores rojo y negros. Y entonces creo que el liguismo lo ha entendido así. Es un momento para recordar a lo que llamamos seres silenciosos que estuvieron ahí en los momentos buenos, en los no tan buenos, levantando la mano para que durante estos 100 años la liga siguiera siendo la principal institución deportiva del país. Empezaron con homenajes a gloria del equipo, dirigentes, jugadores, y más bien lo que van a continuar con eso. Sin duda alguna, parte de la idea ha sido desde hace ya más de un año y medio de recordar y dedicar los partidos a esas grandes glorias que dejaron hoy en Liga Deportiva Rajolense. 100 años de historia no lo construye una persona, un grupo, una generación, 100 años de historia lo construye todas esas distintas generaciones que a lo largo de los años han estado ahí defendiendo estos colores rojo y negro. De ahí que hemos buscado en esa historia a esos jugadores, esas personas que son emblemas de la institución y les hemos dado el justo reconocimiento en esta celebración porque es una buena forma de agradecerles el que hayan sido parte de todo esto.